Hola, hola a todos. Soy Mariela Castro. Disculpenme si me ven así un poco cansada de más graves, pero es que anoche tuve una pesadilla horrible, 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 horrible. Soñé que estaba en un país que era algo así como... Vaya, como en Alemania nazi, pero con calor. La gente te vigilaba, todo el mundo sucio, las calles llenas de basura, no había garros, no había garros ninguno, no pasaba nada. Muchas colas, colas para todo, colas para la gasolina, colas para todo, y en una de esas colas estaba yo. Imagínate tú, yo en una cola. Y cuando llego al mostrador donde vendían lo que vendían, resulta que lo que vendían era el puré de tomate, y el que lo despachaba era Randy Alonso. Le digo, Randy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes dar cuatro laticas de puré de tomate? Y me dice que no, que eran dos por persona. Yo, que en el sueño era inteligente, decidí no discutir, y me dio la latica, y fui para ahí y volví a hacer la cola completa. Y cuando hago toda la cola, que llego de nuevo al mostrador, resulta que ya no era Randy el que estaban vendiendo, y lo que estaban vendiendo no era un puré de tomate, sino manzana. Y me acusa de acabar ahora, porque dice que yo le había pedido 15.000 manzanas. Y llamó a la policía y todo, y muchas veces fue mosco, recorre cosas para afuera, llega la policía, los golpes, las cosas, y yo, como siempre, empiezo a gritar, ¡Papi! ¡Papi! Y viene papi, y ¿saben lo que me dice? Hija mía, las leyes en Cuba son iguales para todos, y en especial para los miembros de nuestra familia. ¡Puf! Y ahí me desperté. ¡Mira tú las cosas que tiene la psiqui humana! ¡Papi, decime que las leyes en Cuba son iguales para todo el mundo, y en especial para nuestra familia! ¡Ay, es que papi tiene cada cosa! Bueno, nada, les quiero dar la bienvenida a otra entrega de... Bueno, como ustedes saben, el próximo 10 de octubre se conformará el nuevo gobierno de nuestro país. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué incertidumbre! ¡Qué incertidumbre! ¿Quién ganará? ¿Qué partido saldrá vencedor? ¿Cómo serán las elecciones? ¿Serán muchas cosas? Bueno, la incertidumbre es tal que no sabemos ni siquiera quiénes son los candidatos. Y ya es 10 de octubre, pero todavía no han dicho quién se presenta. ¿Será Gani? ¿Será Babi otra vez? ¿Seré yo? ¡Ay, Dios mío! ¿Se imaginan? ¡Yo de presidenta de este país! ¡Que avance, que adelanto! ¡Qué chic! La primera mujer presidenta de Cuba. Y la presidenta del cambio. Porque conmigo sí las cosas cambiarían, pero totalmente. ¿Se imaginan? Cubanas, cubanos, cubanes. Hoy tomo posesión de este cargo lleno de orgullo y cargada de responsabilidad. Y les garantizo que bajo mi mandato serán respetados los derechos de todos. Los homosexuales, los negros, los blancos, los musulmanes, los católicos. Todos. Y quiero agradecer en especial a la amplia mayoría que votó por mí. Señorita Mariela, pero usted no ha votado a nadie. Su papá nos dijo que era usted y ya. ¿Nadie votó por mí? Ni uno solo. ¿Ninguno de ustedes votó por mí? Bueno, pues ahora mismo sales a la calle y me fusilas a los cuatro primeros sospechosos que te encuentres. Y con la sangre me pones en un muro. Hashtag. Somos continuidad. Te van a votar por mí la próxima vez. En otro orden de cosas. Esta semana, Kani se puso bravo porque la gente, ¿sabes? La gente es envidiosa y la gente criticó el uso que él hizo de la palabra coyuntural para referirse a una situación que más que coyuntural ya se ha vuelto crónica en este país. Yo lo llamé y lo consolé un poquito porque él estaba muy triste. A ver, Kani, 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 no te pongas así, papi, no te pongas así. Pero es que, es que tú también, es que fuiste un poco confuso. Dices coyuntural, pero después dice que las medidas coyunturales se van a tener que mantener en el tiempo. Eso confunde a la gente, a todo el mundo. A mí también me tienes confundida. A ver, la verdad, dime la verdad. ¿Cuánto es que va a durar esto? No. ¿Cuánto? No. Ah, sí. Sí, claro, sacrificio, sacrificio pides ahora. Pero tú te vas con tu mujecita a la feria esa de Guasave y a comer y a gozar como todo el mundo. Y una de aquí no puede ni salir del país. A mí, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero me tienes que garantizar por lo menos un banco de petróleo a la semana, ¿viste? Un banco de petróleo a la semana porque yo tengo muchos gastos. Cinturán y lo íntimo. Hoy lo más importante que tengo que decir, este programa ya cuenta con patrocinadores. Y ustedes se preguntarán, ¿y quiénes son nuestros patrocinadores? Pues se los decimos en este mensaje. Villa Marista. Un centro de acogida donde todo el que entra, entra tenso, molesto con el mundo, con unas vibras de más. Pero salen felices y relajados, con una nueva visión de la vida, flaquitos, flaquitos, flaquitos. Nuestros tratamientos van desde un simple arreglo de pelo hasta tratamientos un poco más complicados como cervicales, masaje podal, estiramiento, fisioterapia. Tommy Talk, pero con una técnica nueva que en vez de sacarte la grasa, lo que te sacamos es las ganas de discutir las decisiones de tu mujer. Villa Marista. Contamos con profesionales que no dudarán ni un momento en hacer todo lo que esté a su alcance por hacerte cambiar tu manera de pensar. Es verdad que nuestros tratamientos pueden parecer un poco bruscos, pero nos consta que nuestros pacientes salen de aquí felices y con una perspectiva completamente nueva de la vida. Y una ventaja que tenemos por sobre todas las demás vías que ofrecen este tipo de tratamiento. Tú no tienes que venir a nosotros. Nosotros estamos dispuestos a ir a donde quiera que te encuentres. Que necesitas un estiramiento de cuello, grita que cansado estoy de este país. Y enseguida nuestros múltiples agentes que están por todas partes aparecerán y estarán dispuestos a darte el tratamiento adecuado y personalizado para tu caso. ¿Quieres ser parte de nuestros tratamientos? Llama ahora mismo o manda un mensaje al 0000. ¿Por qué? Porque ese es nuestro lema. Cero estrés, cero preocupaciones, cero frustraciones, cero disidencia. ¿Estás estresado y a punto de explotar? ¿El hambre te hace pensar en cómo cambiar tu situación? ¿Sientes que no estás de acuerdo con la realidad que se te plantea? Pues recuerda, grita, ¡Este país es una mierda! Y enseguida te traeremos a Villa Marista, donde golpear es un placer. En 7 días, más o menos, tendremos nuevo presidente del país. ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Tendrá los ojos azulitos como Canel? ¿Será alto? ¿Será bajo? ¿Será gordo? ¿Será flaco? ¿Nos representará? Eso seguro. De que nos representa, nos representa. A nosotros, ¿eh? No sé a ustedes, pero a nosotros seguro que nos representa. Porque no hay un presidente de este país que no represente a su pueblo.